El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se pondrá en cuarentena preventiva ante el posible contagio de la nueva cepa de coronavirus y el resto de su equipo cercano deberá hacer lo mismo, informó el gobierno. Esta medida es previa a remover toda duda sobre la posibilidad de dar positivo a esta enfermedad en el mandatario, pues aún no se le han aplicado pruebas pertinentes, pero una vez aislados se harán, informó su oficina. Se anunciará el tiempo en que se mantendrán aislados tanto el primer ministro como su equipo, después de acordarlo con el Ministerio de Salud y las autoridades epidemiológicas. En una primera declaración aseguraron que el primer ministro no necesitaba aislarse después de que una de sus colaboradoras cercanas dio positivo a la prueba para identificar el COVID-19. Riff Kapaluch, su asesor en temas ortodoxos, dio positivo este domingo y Netanyahu junto con su equipo convivieron con ella durante la semana pasada, por lo que podrían tener riesgo de contagio aunque la oficina del gobierno no ha mencionado que esta sea la razón por la que se aíslan. Netanyahu y su equipo se realizarán pruebas para saber su estado de salud y a partir de ahí se tomarán decisiones sobre cómo se desarrollarán en la posible cuarentena, aunque su equipo médico asegura una baja probabilidad, porque se han seguido los lineamientos para evitar el contagio por parte del equipo.